Un golpe bajo, pero en realidad nosotros veníamos advirtiendo del fuerte entramado de impunidad con el que se llegaba a este juicio. Recordemos que son los despojos, decíamos nosotros en algún momento, de los juicios por delitos de lesa humanidad en un gobernador Virasoro. ¿Por qué decimos los despojos? Porque en realidad en el año 2008, cuando se plantea la imputación de la responsabilidad empresarial en estos hechos, nosotros planteamos la responsabilidad empresarial porque hay alrededor de 15 personas que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad en gobernador Virasoro con dos desapariciones, pero hay secuestros, hay torturas, hay detenciones. Y estas 15 personas son todos trabajadores rurales sindicalizados vinculados a la empresa Las Marías que venían reclamando condiciones de trabajo dignas. Cuando esto surge en las primeras actuaciones y se lo imputan a Bajajartasa, rápidamente se genera un entramado de impunidad y 20, 20 jueces, 20 jueces se inhiben, se retiran, se apartan de la causa por razones de parentesco, de amistad, de relaciones laborales, de lo que fuera, con el empresario de Tarahui. El juez número 21 es el que inicia el proceso de impunidad, que fue el juez Tomás Chalup en Paso de los Libres, que toma la causa y automáticamente lo sobresee Adolfo Navajartasa y inicia las actuaciones con la pata militar. Aquí en el secuestro de documentación de la estancia Las Marías, se había secuestrado una lista de personal, del personal que trabajaba en aquellos tiempos, digamos, y curiosamente había 12 o 15 personas marcadas con circulitos, con tildes, con flechitas y demás. Estas 12 o 15 personas son las 15 personas desaparecidas. O sea, está muy clara la responsabilidad empresarial en señalar al aparato represivo quiénes eran los trabajadores agitadores molestos.